Un plazo a Cusa ¿Cómo ganan a la lucha? Quedate, quedate ahí, al lado Guárdale izquierda, eh Para que te gane Buen trazo Suñito Suñito un poquito más El Peque se quede Cuidate por acá ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, Juan? ¿Dónde vamos, Juan? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde se queda corta? ¿Eh? ¡Volví, Juancu! ¡Volví, Juancu! Vino, Juancu! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Eh! ¡Eh! Jaro Muestra Solo va a empezar ¡Voy! ¡Barquero! ¡Abren, siete taches! Peque, acercate un poquito más, ahí a la altura de Solano, ahí estamos jugando, y eso también tampoco. Busca la línea, Peque, si no. ¿Vos, Oso? Mano, pues, Oso, que no es Peque, todo eso. Anda, casi, anda. Cambiála. Alí, 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 Peque, alí. Lucho, 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 Lucho. ¡Bien, Casti! ¡Háblese, a vencido, no! Tranquilo. ¡Bien, Nico! ¡Háblese, boludo! ¡Escale! ¡Aaaah! ¡Bien, Casti! Venía Solano. ¡Bien! Venía Solano, bien. ¡Bien! ¡Esperale, esperale, esperale! ¡Ya está acastillo! ¡Bole, ole! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Bien, Bemos! ¡Bien! ¡Bien, Geld, Black, vuestra ball! ¡Bien, crédito! ¡Es paso suave, voll! ¡Bien! Bien. Cambiala, cambiala. Basta, Casti. Tranquilo, tranquilo. Bomba, bomba. Bien, bien, bien. Bien, bien. Guarda a la izquierda, no está ahí. Guarda, go, go. Ahí atentos iguales, porque si les queda mal no hay nadie. Sigue un poco más, Casti. Aguantá, aguantá. Aguantá, salió. Guarda ahí. Nuestra, tranquilo. Abri, abri, abri. Guarda. Bien. ¡Bomba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hue, huel! Me cuesta una buena otra, eh. ¡Bien, guante, guante, guante! ¡Bien, guante! ¡Hue,isha, huel! ¿Qué round, guante? ¡Bien, gu take un go, guante! Vuelve el tramo Vuelve el tramo Vuelve el tramo Sobra, sobra Vuelve el tramo Llevanse, llega Vuelve, vieve Maxi Vuelve el tramo Está acercando un poco Llevanse, traba a la derecha Vuelve el tramo Buena Maxi Vuelve el tramo ¡Vale, dale! Vole, a meta. Voy, a meta. Inche. Inche. Volvemos, volvemos. Peke, cerrate, ahí. Ahí, ahí, con ese. Vamos, vamos. Ay, interesante ¡Vo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien, abatida! Dale anchor la pechera! ¡Bien! 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 Un colegio. Digo alguien Parado, menta, parado Qué cantidad de perros tenemos, ¿eh? Ahorita, ahorita Esa más impresionante, ¿eh? Sí, me hicimos un mensaje Fajado, insolamos todo No, ahí se canso Bien, Nadirat Solanito, movete, pidociano La segunda Bien Tranquilo, tranquilo Acomodate Buscá la segunda Buscá la segunda Parado, parado, parado Tranquilo, tranquilo, jugá Abrite, casi, llegá Va atrás la pala, ¿eh? Listo, la pala, la pala Vení, vení Agustajanito, chau No, no, no No, no, no Martín, no, no Lo he empezado Claro, claro sto, que grabaron, boludo Va la meta ahí, eh. Bien, adiraz. Buscá las puntas, buscá las puntas. Bien, no olviden, ahora te caen. Lleva a todos. Como el 30 a mi boca, ya. Golé, golé, golé. Acá a la niña. ¡Eh, eh! ¡Cómelo, cómelo, cómelo! ¡Para, para! ¡Para! ¡Bien! ¡Vamos vos! ¿Podés jugar vos? ¡Vamos, vamos! Por regalarle la válvula. No se te metan en medio. ¡Eh! ¡Acá! ¡En medio, en medio, en medio! ¡Soyan los medios! ¡Dámenlo, en medio! ¡Dámenlo, en medio, en medio! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¡Bien! ¡Otra! ¡Llegaste, llegaste, llegaste! ¡Bien! ¡Nos acomodamos, nos acomodamos! ¡Rápido, dale! ¡Listo, dale! ¡L jestem! ¡Una! Ahí no pasan. Go. Bet-raven. ¡Fue el anciano, boludo! ¡Fue el anciano, boludo! ¡Fue el anciano, boludo! ¡Fue yo se enaje! ¡Nos acomodamos! ¡Dale! ¡Salimos! ¡Chau! ¡Anda! ¡Dale! ¡Hay que marcar las paredes, boludo! ¡No pica! ¡Dale! ¡Comelo! ¡Dale! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Cerraste, Pancho! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Cati! ¡Quédense! ¡Pancho! ¡Santi! ¿Qué haces? ¡Anda a ayudar, Facu! ¡Subilo un poquito más! ¡Cati! ¡Correte! 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 ¡Como la barra de otro sobra! ¡Bajá, Castironi! ¡Bajá, Castironi! ¡Ey! ¡Bajá, Castironi! ¡Está mano a mano, Felipe! ¡Pegamos a la línea! ¡Vamos, россий! ¡Correte! 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 ¡Viene igual, viene igual! ¡Bandi! ¡Cuál el Culture! ¡Son dos ahí, eh! ¡Chiro! ¡Ahí! Ahí poo! ¡Vamos! ¡Bien Pancho! ¡Arco! ¡Mira! ¡Oh! Tranquilo Lucas, tranquilo Bien igual, bien igual Tranquilo porque están solos ¡Pruébalo, próébalo! ¡Pruébalo! 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 ¡Amenta! ¡No, subió! ¡Por la gana! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡No, quedate! ¡Li pao! ¡Li pao! ¡Li pao! ¡Vamos! ¡Li pao! ¡Tenela, tenela! ¡Bien! ¡Hableche! ¡Muy bien Pancho! ¡Li pao! ¡Li pao! ¡Más tranquilo de la marca! ¡Vale! ¡Vale! ¡No automaticen lo que va a hacer! ¡Bien! ¡Li pao! ¡Pancho! ¡Gol! ¡Beltrán! ¡Beltrán! ¡Bati hasta atrás! ¡Beltru! ¡Belson! ¡Bravo! ¡Bravo gente Cristina! ¡Bravo! ¡Buenas disfrutas! ¡Llevamo, llevamoers! ¡Llevamos! ¡Llegame! ¡Pará! ¡Bogás! ¡Buenco Vuelve! ¡Bachín! ¡Tranquilo! ¡Toma el agua, toma el agua! ¡Poncho! ¡Dale! ¡Poncho! 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 ¡Pon Felipe! ¡Poncho por favor! ¡No sé si es el sexto! ¡Pon Felipe! ¡No me voy a bajar! ¡No me voy a bajar! ¡Cómo que yo! ¡Majínese! ¡Sí! ¡Daleo! ¡Luca! ¡Tanquilo laucha! ¡Gracias! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡No me voy a bajar! Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre. No te estreses, falta mucho todavía. Ojo, muy bien. ¡Bien! Buenas dos. ¡Bien! 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 ¡Solo de otro! ¡Bien! Que cariño se toque! ¡Eeey! ¡Mucho! 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 ¡Faco, ponete el circo único! Pancho, ¿estás bien? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Va Sergio! ¡Bien brazo! ¡Bien brazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Sergio! ¡Bien! 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 ¡Bien retras! ¡Nuncio! ¿Qué estás haciendo? ¡Fue, fue, fue! No me quieras ver Mi corazón se ha prendido Entra la llave ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Más bueno Dale Lucas, dale Lucas 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 Dale Lucas